Saben que las bananas y los plátanos aumentan el buen humor debido a que estas contienen un aminoácido conocido como triptófano y contienen vitamina B6. Estas juntas hacen que se aumenten los niveles de serotonina en el cuerpo entonces a comer más bananas y plátanos. Tapeones, esta receta es muy básica y elemental en la comida colombiana y también en otros países de Centroamérica e incluso de Sudamérica. Para eso entonces vamos a necesitar plátanos, verdes y si gustan un poquito más el dulce vamos a utilizar plátanos o maduros también conocidos y lo que le vamos a agregar en la parte de arriba ya puede ser guiso, hojado, carne enmechada, pollo, etc. Veamos entonces cómo se elabora esto. Lo primero es rebanar la parte superior del plátano, es decir, la parte de acá. En segundo lugar retiramos la otra parte del plátano. Y en tercer lugar abrimos por todo el centro. Y listo. Vamos entonces a trozarlo en rebanadas para freírlas un poco. Los picamos en trozos de esta forma. Y mientras tanto vamos poniendo a calentar nuestro sartén con aceite. Depositamos nuestros plátanos y los vamos volteando constantemente para que se doren por ambos lados. Pasados unos 5 o 4 minutos ya nuestros plátanos están tostados y doraditos un poco. Vamos entonces mientras tanto a preparar nuestro guiso. En este caso lo prepararé con cebolla, tomate y un poco de sal. Una vez hemos picado nuestra cebolla y nuestro tomate y nuestros tostones o patacones han quedado de esta forma así dorados, vamos entonces a aplanarlos. Quedan de esta forma. Y luego les agregamos sal. Y ya vamos a sofreír nuestros patacones ya aplastados, también conocidos como patacón pisado aquí en Colombia. Y nuestro guiso que le vamos a agregar a nuestros patacones. Van tostando nuestros patacones, vamos haciendo nuestro guiso para después agregarlo y que esta combinación tan perfecta y tan sabrosa. Campeones, una vez se han soprevido nuestros patacones y se ha preparado nuestro guiso, es hora, muy oportuna ya, de comer y probar nuestras delicias. Muy buenos que hagan. Esta vez sí. Vemos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. No olviden de darle like, suscribirse, dejar sus comentarios o sugerencias. Muchas gracias.